En la oscuridad se oyen lamentos, donde no hay vida, solo sufrimiento En la oscuridad se oyen, donde no hay vida, solo sufrimiento En la oscuridad se oyen, donde no hay vida Estamos llenos de problemas, ellos ni a dónde iremos a llegar A ver esa raza, ese es la... He sido atrapado por el sistema, no puedo ocultar mi culpa He sido atrapado por los vicios tubanos Me estoy muriendo poco a poco por dentro, me estoy acabando, barruca muerta Me siento culpable por no hacer nada Para salvarte, para salvarnos Me siento culpable por no hacer nada Para salvarte, para ganar ¡Ah! 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 Me siento culpable por no hacer nada Para salvarte, para salvarte, para salvarnos Me siento culpable por no hacer nada Para salvarte ¡Ah! Para salvarte, para salvarte, para salvar Siempre, y ninguna otra parte más que firmar el primer video aquí Esto que sirve se llama Organización de Investigación Animal ¡Odia! Millones de animales cada año morirán Los de tierra los van a tratar ¡Matarán! La ciencia progresa, Perú en la ciudad ¡Hasta les vivos del reino animal! ¡Odia la ciencia! ¡Odia la crueldad! ¡Matar animales! ¡Sólo por investigar! ¡Odia la ciencia! ¡Odia la ciencia! ¡Odia la ciencia! Sonidos de animales caballos morirán Donde encierran los mandatas, matarán Cuatrocientos millones de animales por el caballo Para los científicos los tienen que torturar Dicen que no quieren dolor Sonidos de animales Saben el estómago, les quitaron pulmón Escortan el cerebro para investigación Dicen que es la distancia, historias puras Creen que no sutren los pobres animales Odian la fiesta, odian la crueldad Matar animales, solo por investigar Millones de animales caballos morirán Millones de animales caballos morirán Millones de animales caballos morirán 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 Suble la voz un poco Y sube el monitor a la batería Después del año pasado Esto lo vimos aquí el año pasado Esta vez vamos a tratar de tocar las más rolas posibles En menos corto tiempo posible También para poder oír de todo Esta rola que sigue se llama Otro día más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy es otro día y todo sigue igual ¡Querrán salvadoras y en Caquistán! ¡Veo las noticias! ¿Qué sucede ahora? ¡Por retos de Sida! ¡Atrás de Correa! ¡Y en el Polo Norte! ¡Pasaron las bocas! 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 Tú dices que este mundo está bajo control No, que los misiles no se hicieron para pelear Que nuestra vida no quiere iluminar Tú dices que este mundo está bajo control No, y en las guerras nadie sufre de dolor ¡Todo por la patria, la bandera y el honor! No hay control, estamos acabándonos 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 No, tú dices que este mundo está bajo control No, mira nuestro cielo lleno de contaminación La voz que es su natura de la civilización Esto se llama Plaza de Toros La función daba comienzo En la Plaza Monumental El coro estaba listo Para matar a un criminal ¡Ale! ¡Ale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Protesto por este gobierno! ¡Protesto por esta topiedad! ¡Protesto por este gobierno! ¡Protesto por esta topiedad! ¡Hay que evitarlo para poder cambiar! ¡Lo estamos consiguiendo cada día más! Solo los que mueren pueden descansar Pero si estás vivo, se van a chicar ¡Protesto por este gobierno! ¡Protesto por esta topiedad! ¡Protesto por este gobierno! ¡Protesto por esta topiedad! Vamos a continuar esto con una rola dedicada al asesino más famoso de este mundo, esto que se llama Charles Mason. En la historia de un asesino llamado Charles Mason, este hombre ha matado a una mujer. La historia de un asesino más famoso de este mundo, y con la sangre de sus víctimas en las paredes escribió Charles Mason, este hombre ha matado a una mujer. Charles Mason, este hombre ha matado a una mujer. Un asesinato, Charles Mason cometió, era un ser y que estaba loco y nunca se arrepintió. Y aún vive en la cárcel soñando lo que pasó. En su celda se oye en risa un hombre sin corazón. Charles Mason, este hombre ha matado a una mujer. Charles Mason, este hombre ha matado a una mujer. ¡Gracias por ver el video! 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 Esta vez no voy a equivocarme Porque yo tengo la razón Y este mundo se ha convertido En una gran bomba de tiempo Que en cualquier momento puede estallar Y miraremos este sufriendo Muriendo por la razoacidad Y en el duelo más fuérmosis miras En la era de la nuclear Y mis ojos ya no los quieran Me ha cansado de llorar Me llorar ¡Gracias! Esta es nuestra tecnología El futuro de nuestros días Y los indígenas lloran son guardados Algunos días serán lanzados Esperando el momento que puedan estallar Miraremos este sufriendo Muriendo por la radioactividad Y en el duelo más cuerpos que miran En la era de la nuclear Y mis ojos ya no los quieran ¡Gracias! 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 Un saludo para la raza de Yucatán Que vino también aquí Estar un ratito con nosotros Ellos son de la raza Que nos escribe por correo Todo el tiempo Y están aquí con la banda Esto que sigue se llama Esto es también de nuevo material De Buenas Noches Dios Se llama Abuso Ánd Sebastián ¡Gracias! ¡Viva una sabiduría! ¡Gente inocente, mamándole los huevos a tu presidencia! ¡No más prometas mi valor, no más prometas mi valor, no más! ¡Abuso! ¡Se roban del dinero, que es para el pueblo, políticos bastardos, mis seres no darán! ¡No más prometas mi valor, no más prometas mi valor, no más! ¡Abuso! Aquí los dejamos con el nuevo baterista del Especimen. ¡Bien! Esto es más que clásico, ya se volvió un clásico. Hemos estado, la neta, estábamos bien agradecidos, raza, la neta. Esta semana que viene, cumplimos nueve años de estar cagando el palo, de estar tocando. Nueve años sin parar, es un chingo, me cae de amar. Afortunadamente, hemos estado yendo a tocar otras partes donde nunca nos imaginábamos que iba a haber un movimiento semejante al nuestro. Esto es un clásico que cuando estamos ahí, no sé qué pasa, pero como que de repente todos se la saben. Esto se llama, ¡Reza por mí! ¡Gracias! 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 ¡Sufre! 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 Gracias ¡Sufre! 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 Vamos a tocar ¡Sufre! 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 Para que arre, ¿no? ¡Venga! ¡Oh! Quiero presentarles al baterista nuevo de Especimen díganle lo que quieran no hay pedo se vale él está suplantando ese nuevo elemento de la banda y pues ahí, ahí la lleva como que no sé no sé, pero fue muy difícil la verdad esto esto que sí, o sea, me está diciendo que la bebió el alcohol como que a lo mejor sí pero no, pero chingue su madre, vamos a tocarme el alcohol a ver qué tal sale gente cabrón, anímate como dijéramos hace en 1989 a ver esta raza de Tijuana o esta es la leyenda o qué sé yo sobre un espectro que apareció en una ciudad como la de hoy y según nos cuentan sigo cantando esta canción viva en un tono mayor y ven queriendo licor viva en un tono mayor y ven queriendo licor viva, viva viva el alcohol viva, viva viva el alcohol viva, viva viva Tijuana cabrones a llegar al centro de esta ciudad según nos cuentan lo vieron llegar quería introducirse a un pequeño bar pero cuando iba entrando venía hasta atrás viva, viva viva el alcohol viva, viva viva el alcohol viva, viva viva mexicali cabrones viva 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 Y aquí acaba la leyenda de un espectro que ingerió Más de tres botellas diarias de este pinche puto alcohol Viva, viva, viva el alcohol Viva, viva, viva el alcohol Viva, 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 viva toda la raza cabrones Demasiado cruz Un viejo lugar de criaturas inocentes Un hermoso paraíso en Vangalés Estómago cinchado por la desnutrición Hoy mueren más niños de color Porque, porque la vida es demasiado cruel Y los dejas, y los dejas A ver, raza Este lugar supe ahora en la flor crecer El hambre los hace sofrer Los ojos de un niño llorando de miedo Mirando a tus hermanos por él Porque, porque la vida es demasiado cruel Y los dejas, y los dejas Sin comer Niños de color lentamente van muriendo Por falta de alimento se quedan sin comer Y es que la vida es demasiado, la vida es demasiado cruel Y es que la vida es demasiado, la vida es demasiado cruel Un viejo lugar de criaturas inocentes Un hermoso paraíso en Vangalás Estómago cinchado por la desnutrición Hoy mueren más niños de color Porque, porque la vida es demasiado cruel Y los dejas, y los dejas Sin comer Gracias, raza Chigonas y cada vez Mi respeto es planeta Ya se aburrieron Una más Vamos a tocar algo, algo que nunca habíamos hecho Nunca, esta es la primera vez que lo hacemos Esto, esto es una rola Pero que trae seis rolas Ahí a ver cuáles son Ustedes las van a identificar Esto no para, son seis rolas en una sola rola Y mixeamos todas las rolas Ahí van a oír algunas Que quisieron oír completas Pero, esto se llama Este es un ponpurrío O algo no sé qué pedo Pero, esto Esto que lleva varias rolas ¿Quieren más agua? A ver Julio, tráete más galones Esta es agua natural También pueden tomar agua de aquí Pueden tomarla Este, dame otro galón Para los que están aquí enfrente también Yo sé Esto es agua para que tomen entre todos Esto, esto lleva Son seis rolas en una rola Va Se llama un desmadre más bien Sí, es cierto Este es la Es ponen las destellas condenadas Al brillo pico de los ilusos Que fabrican dioses La cárcel del tiempo Que fabrican dioses La cárcel espacial Bailando Sobre las tumbas Como Soldados de la muerte Bailando Sobre las tumbas Como Soldados de la muerte Han inventado Han inventado una bomba Que todo destruirá Personas, plantas y animales Con todo se acabará Solo buscan un pretexto Para empezar una guerra La gente se siente pánico Ya saben lo que les espera La guerra que vendrá Será la más perfecta Pues ella destruirá Todo ser en esta tierra Lo oscuro se irá Es jornada de dos trompetas Tus armas se puñerán Dolor, mias, violencia ¡Crecidos nucleares! Quedaron ya ¡Crecidos nucleares! Quedaron ya ¡Correcto! ¡Cacinados! ¡Quedarán! ¡Cacinados! ¡Quedarán! Los días se me hacen Una eternidad Por eso ni siquiera Te puedo esperar De este nuevo mundo De la humanidad De computadoras Y cerebro artificial Yo no sé lo que pueda pasar Veo la muerte en la oscuridad Yo no sé lo que pueda pasar Veo la muerte en la oscuridad De hecho del estómago Me estoy desarrollando Y en nueve meses Yo tengo que nacer Pero han inventado el amor ¡Algo despedado y cruel! Sé que voy a morir Sé que no voy a nacer Sé que voy a morir Por culpa de guiar Te sacaré los ojos Te cortaré la piel Sentirás dolor Y una serquilla en placer Pero no vas a morir No, no, no Vas a morir No, no, no Gracias, raza Si quieren más Ya se me andó olvidando Si es cierto Disculpen Se me está olvidando esta rola Se me está olvidando esta rola ¡Madre! Esto se llama GENETICA ¡Ahhh! Crearemos varios monstruos en el nombre de la ciencia Deformaremos algunos animales ¡Para ver! ¡Cómo nazan! La genética puede hacer y cambiar Con los necos de otro animal Nuevas criaturas que sufrirán El tormento de otras células Inventaremos un perro con cuernos Una vaca con tremendas alas Una víbora que tenga tres patas Un pescado que nos lave al pasar ¡Genética! Inventaremos un gato con escamas Y una raza con plumas alborar Un conejo con cara de rana Un lagarto que pueda tocar ¡Genética! La genética puede hacer y cambiar Con espermas de otro animal Nuevas criaturas que sufrirán El tormento de otras células El tormento de otras células El tormento de otras células Inventaremos un chango sin piernas Una jirafa que se arrastra al caminar Un marido de otras células Un pollo que tenga seis patas Un murciélago que pueda mirar ¡Genética! 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 ¡Narc segundos! ¡Gracias raza, nos vamos con esta rola ¡Gracias por haber venido! ¡Esto se llama ¡Este es mi mundo! He visto como gente está sufriendo He visto como niños ya no ríen He visto en el mundo más miseria Mis ojos hoy lloran de tristeza He visto mares cubiertos de aceite Animales que se extinguen con la muerte He visto como se derrama sangre Por guerras estúpidas y cruelas Como tú, pero en fin Este es mi mundo tan lleno de problemas Como tú ¡Gracias! He visto como el hambre está matando Niños, mujeres y ancianos He visto como el hombre está muriendo Por contagio transmitido sexualmente He visto como el cielo que oscurece Por mis hiles que surrican el cielo He visto como el mundo está muriendo Mis ojos hoy lloran de miedo Pero en fin Este es mi mundo El que no nos promete El que no nos promete Este es mi mundo El que no nos promete ¡Gracias! 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 Gracias, raza, por haber venido A toda madre Y nos vemos el próximo año Gracias por todo esto Con a toda madre La neta Pero en fin Este es mi mundo Tan lleno de problemas Como yo Pero en fin Este es mi mundo Tan lleno de problemas Como yo La neta ¿Qué pasa? ¿Cómo te億an san mikros? ¿Para o estas monto? No ¡Gracias! Y